Con un abrazo sincero viéndolos a los ojos, simple y sencillamente porque aquí hay mucha gente que no me va a dejar mentir y que yo he caminado por la Huasteca y la Sierra de Vergense desde hace muchos años y cada año estamos aquí, año con año visitando a la Huasteca, todos los días que se requieren, aquí hemos estado desde hace muchos años y estamos aquí para poder ayudar a tantas y tantas necesidades que tiene la Huasteca y la Sierra de Vergense. Hoy les quiero decir que tenemos un trabajo muy importante y hoy quiero reconocer a una persona que no nada más ha estado en su casa cuidando de sus hijos, que no nada más, como dicen por ahí, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo le quiero agradecer a mi esposa, la doctora Shadia Martínez, por todo ese trabajo que ha hecho en favor de los hidargenses con la fundación, tú y yo crees en los mundos. Gracias, Ramón, porque yo sé el gran corazón que tienes para poder ayudar a tantas y tantas personas y municipios que han recorrido, que algunos juntos nos hemos recorrido y sé que ese trabajo es y va a ser incansable para nosotros. Juntos vamos a poder hacer muchas cosas con el apoyo de tantos y tantos amigos que también tienen esa disposición para ayudar a la gente que más lo necesita. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí, por acompañarnos y por darnos esa confianza y por acompañarnos y saber que vamos a traer muchas cosas en beneficio, principalmente como lo dijimos, de la salud de todos ustedes. Muchísimas gracias, las jamás de día. Por la pasión de informar. Huaztecas News.